Siguen aplaudiendo a este documento que es largo, que se lo van leyendo distintas abuelas de Plaza de Mayo y madres, y ahí están haciendo referencia precisamente Estela de Carlotto a la complicidad civil, escuchen ustedes. Entidades patronales y del poder judicial, entre otros. Las empresas que se beneficiaron con el plan económico, nacionalizaron su deuda y entregaron listas negras de los compañeros, como Ford, Mercedes Benz, el ingenio Ledesma, de la familia Blackier, entre otros. Los medios de comunicación que justificaron el golpe como el Grupo Clarín. ¡Gracias! ¡Vuelvan a los nietos! ¡Vuelvan a los nietos! ¡Vuelvan a los nietos! ¡Vuelvan a los nietos! Grupo Clarín de Ernestina Herrera de Noble. La nación, la nación, la nación de la familia Mitre, la nueva provincia de los Mazot y los periodistas que apoyaron a las Fuerzas Armadas como Gelbun, Grondona y Morales Solá. ¡Vuelvan a los nietos! 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 Muchos de los miembros de la Corporación Judicial que hoy demoran las causas de lesa humanidad fueron nombrados por la dictadura y rechazaban sistemáticamente los habeas corpus. pero la justicia poco a poco comienza a ser saneada, como los casos del ex integrante de la Cámara Federal de Mendoza, Luis Miret, destituido por su participación en la dictadura, y el caso del ex camarista de casación penal, Alfredo Bisordi, que hoy es el defensor de Luis Abelardo Pati. Son los mismos jueces que hoy criminalizan la protesta y la pobreza y mandan a reprimir la movilización popular. Los que se resisten a democratizar el poder judicial para no perder sus privilegios de poder. Para profundizar el juicio y castigo, también creemos que es fundamental la desclasificación de todos los archivos de la dictadura. Y somos categóricos, somos categóricos, deben abrirse todos los archivos de todas las fuerzas militares de seguridad nacionales y provinciales y los de la CIDE. Porque en esos documentos se encuentran las pruebas que nos faltan, los nombres de los represores y de los cómpleces civiles del genocidio. Por eso le pedimos a la Presidenta que desclasifique ya todos los archivos, porque el pueblo tiene derecho a tener justicia y a saber la verdad. ¡Aplausos! Hoy estamos acá a 35 años del golpe cívico-militar y podemos decir que ya hay 169 genocidas condenados y 856 procesados. A lo largo y ancho del país se están desarrollando juicios con todas las garantías que brinda la ley. A aquellas que les negaron a los compañeros. Nueve están en curso y otros nueve comenzarán este año. Todos son orales y públicos. Cada uno de nosotros puede participar de este momento histórico y escuchar a los testigos, los sobrevivientes y también a los represores. El 31 de marzo en esta ciudad se conocerá la sentencia para cuatro genocidas del centro clandestino Automotores Orleti. Y el 14 de abril le tocará el turno a Luis Abelardo Patti. Bien, seguimos con la transmisión entonces. Así como aquí las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, junto a las Abuelas de Plaza de Mayo, llevan adelante estos discursos. También la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, encabezada por EBD Bonafini, realizan otro acto en el Mercado Central. Así es. Vemos las imágenes. Los hijos nos mostraron un camino maravilloso, que es el camino de la educación, de la formación, del conocimiento. Y ellos preparaban a otros compañeros y a otra gente. Y nosotras decidimos también prepararnos. Y elegimos el camino más difícil. Nos secuestraron a tres de nuestras mejores madres. Y a nosotras nos siguieron golpeando. Y nos llevaban presas todo el tiempo. Pero ¿saben qué orgullo? Más palos nos daban, más fuerza teníamos. Más bombas nos daban. Una fecha para la reflexión. Una fecha que marca una Argentina distinta, porque hay muchos argentinos que pueden hacer sus vacaciones, su fin de semana largo. Pero creo que lo más importante es reflexionar sobre el país de las dictaduras, el país de la sangre, el país de la entrega, el país de la pérdida de la economía. Y este nuevo país que desde el 2003 da respuestas a toda la sociedad, a través de todos los instrumentos del Estado que se han puesto en funcionamiento. Primero con Néstor Kirchner, y después con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una fecha para recordar, reflexionar y renovar el compromiso con la patria, con nuestros humildes, con los trabajadores y con todos los desposeídos. Y ante el avance de la justicia, no. Bien, ahí escuchamos al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a quien no se suele escuchar mucho en declaraciones periodísticas. Participó del acto junto a Ebe de Bonafini. Así es. Ahora vamos a compartir otro informe. En este caso se trata de historias de solidaridad. Hemos estado hablando durante la tarde de hoy de complicidades con la dictadura. También ha habido mucha solidaridad de gente que sin ser militante, sin tener condición política alguna, simplemente por la humana condición se ha solidarizado y ha ayudado al prójimo. Vamos a conocer a esas personas. Para nosotros fue un gesto muy hermoso, un gesto cálido. Ese gesto de solidaridad de mi mamá era cuidarme a mí también, cuidarse ella. Así como a mí, digamos, me ayudaron y me cuidaron, hubo otros que se ocuparon de otros también. La mayoría de los desaparecidos durante la dictadura militar fueron obreros, estudiantes y empleados. En un menor porcentaje, amas de casa, periodistas y artistas. Los que lograron escapar lo hicieron gracias a la ayuda de sus amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo y, en muchos casos, de personas que no pertenecían al círculo íntimo y que ni siquiera militaban. En el reinado del terror también hubo historias de resistencias y solidaridad, pero por sobre todas las cosas se impuso el compromiso humano. María era estudiante de la Facultad de Derecho y militaba en la Juventud Trabajadora Peronista. Trabajaba en la Municipalidad de General Sarmiento, donde conoció a su compañero Tomás, delegado de la JTP. Al poco tiempo vino la intervención. María y Tomás ya no pudieron regresar. El gesto que más destaco como solidario, además de darle las gracias a mi compañero y amigo, el Chueco, es que entre todos los compañeros de la Municipalidad, que nada tenían que ver con la militancia, que nada tenían que ver con la tendencia y, calculo yo, que nada tenían que ver con el peronismo, hicieron una colecta los dos primeros meses que nosotros no nos podíamos presentar a trabajar y, por lo tanto, no podíamos cobrar, nos hicieron llegar a través de mi padre, que era un viejo municipal, los sobres en blanco de la Municipalidad con lo que sería nuestro sueldo. Eso a nosotros nos permitió movernos los dos primeros meses a atender al bebé y podernos movilizar hacia otro lado para poder escapar del Campo de Mayo. Edith y Noemí se conocían de la facultad. Corría el año 1978. Las noticias que llegaban sembraban el pánico. Varios de sus compañeros eran desaparecidos. A cualquiera le podía tocar. Había que guardarse en algún lugar. Tuvimos miedo y yo me voy, bueno, yo y otra compañera también se va de la casa y a mí me dieron lugar en la casa de Noemí. La madre, digamos, es la que me recibe. Ella y su madre me reciben y me tuvieron ahí guardada durante bastante tiempo. Yo escuchaba, venían las vecinas, ella hacía su vida cotidiana, atendía a una vecina, conversaban, tomaban mate y yo estaba en otro lado. Nadie sabía que yo estaba ahí. Digamos, fue estar ahí guardada. A pesar de no tener vínculos con la política, Noemí protegió la vida de Edith, que un día desesperada llamó a la puerta de su casa. Yo no militaba, pero bueno, sabía qué es lo que ellas hacían, repartir volantes, a veces a la salida de la facultad en Plaza Francia. Y en el año 78, el 3 de junio, un sábado, por la noche tocan el timbre en casa, y bueno, llega Edith con un muchacho que yo no conocía y bueno, el relato que se habían llevado a Alicia y a Mari. Y que bueno, ella corría riesgos y me pedía, bueno, si yo la podía alojar en mi casa. Y le digo, bueno, le tengo que preguntar a mi mamá a ver qué dice, espérame en la puerta. Voy, le cuento, y mi vieja reacciona y me dice, pero que pase, no las vas a dejar afuera. Estos relatos son algunos de los miles que conforman el otro capítulo de las trágicas historias de nuestros pueblos latinoamericanos. Fueron las luchas creativas y solidarias los pilares fundamentales de la sobrevivencia. Y seguirán siendo el ejemplo esperanzador para las futuras generaciones. Pero esto era contra todos. Y bueno, ese gesto de solidaridad de mi mamá era cuidarme a mí también, cuidarse ella. Obviamente agradecida porque yo no sabía qué hacer ni adonde ir, no tenía previsto, no teníamos previsto que esto podía pasarnos. Y ahí me recibieron a pesar de los riesgos que podía tener la situación. Logramos después de muchos gestos anónimos y solidarios de gente amiga, escondernos, escapar, hasta que finalmente, el 28 de agosto de 1976, mi compañero, Tomás Quinteros, el hippie de Zona Norte, sale del departamento, en Vicente López, un departamento que habíamos alquilado a nombre de una tía y nunca más regreso. Bien, seguimos desde el Cabildo de Buenos Aires. Sigue llegando gente a la Plaza de Mayo. Entran columnas de agrupaciones políticas. Quien más nos puede contar es Juan Carlos Bartolota, que está con el móvil en la plaza. Te escuchamos, Juan Carlos. Juan, y estamos en la parte posterior de este escenario donde los organismos diseñados por el represor. Madres y abuelas de Plaza Mayo están leyendo el documento conjunto. Y hoy es el día donde se recuerda, es el día de la memoria, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que pasó en esa triste noche del 24 de marzo y que comenzó una historia en nuestro país. Y cuando se habla de derechos humanos también se habla de diversidad sexual. Y estamos junto a Alex Freire, a Valeria Ramírez, que fue la primera persona transsexual que declaró en los juicios sobre la verdad. Y a José María de Velo, que es el esposo de Alex. Bueno, ¿cómo se está viviendo esta jornada? ¿Con qué expectativas? Lo vemos como parte de la revolución cultural. Aquí se viene a decir nunca más y nunca menos. Valeria es parte de ese testimonio vivo de la profundización, en donde ahora ella puede pasar a ser testigo y creyente. Y nosotros, bueno, muy contentos porque Valeria es una compañera de nuestra Fundación Buenos Aires Sida, con mi esposo, José María de Velo. Y bueno, la verdad, muy contentos por la presencia de tantos jóvenes, el contundente apoyo para que esto continúe. Y viniendo a aportar nuestra contribución con la presencia, como todos los años, disfrutando también de estar tan cerca de las madres, las abuelas, hijos, y todas las organizaciones de derechos humanos. Valeria, para vos en especial, que tiene que ver con esta situación, no deseada, de ser la primera persona transsexual que puede declarar en los juicios sobre la verdad. Sí, declaré el 20 de enero en la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación y dentro de todo estoy contenta porque dentro de todo estamos luchando porque nosotras hemos sido también torturadas, violadas, pero no solamente porque éramos prostitutas, sino porque éramos chicas que nos pusimos la camiseta y nuestra camiseta era tener pechos. En ese momento, hace 30 años, y no militamos en ningún partido. Solamente era por eso, por tener pechos y salir a la vía pública. Qué diferente, ¿no?, escuchar esta historia hoy a través de un medio de comunicación cuando hace 30 años no solamente no se podía hablar de este tema, José María, sino que eran encarcelados. Tal cual. Y realmente esta es la diferencia. Estamos recuperando los sueños de todos los compañeros y compañeras desaparecidas, de los 30.000 desaparecidos. En este contexto es posible que esos sueños se hagan realidad como ha pasado desde mayo del 2003, desde que Néstor asumió la presidencia y que continúa ahora con nuestra compañera Cristina. Entonces, si bien venimos de alguna manera con todo el tema del dolor que ha tenido que ver con esta época de nuestra historia tan nefasta, le damos también con la alegría de todas estas flores que están floreciendo de saber que ahora no solamente estos sueños se concretaron, sino que podemos seguir soñando y que todo el país va a estar mucho mejor para todos y todas. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a Alex, José María y Valeria. Nos vamos a otro lugar de la Plaza de Mayo donde se encuentra nuestro compañero Fernando Alonso. Fernando, adelante. Juan, muchas gracias. Están hablando todavía las abuelas y las madres en línea fundadora. Están diciendo que, claro, cada vez que desaparecía uno de los hijos decían por algo será. Claro que por algo era. Era porque luchaban por una realidad distinta, económica y social, totalmente distinta, por una libertad que hoy se tiene. Bueno, claro, siguen hablando, siguen nombrando particularmente a aquellos que sufrieron también en democracia, Costec y Santillán, Arrúa, Bulacio, Mariano Ferreira, claro que sí. Por eso hoy vemos como la cuarta flota de los Estados Unidos que le pasa hoy a 35 años del golpe. Vivir con memoria recordando a todos los desaparecidos que una vez nos representaron, nos quisieron representar y nos siguen representando. El proceso de revolución democrática reviviendo esto, esta memoria que junto al pueblo, todo el pueblo se manifiesta hoy aquí en la Plaza de Mayo. Muchas gracias. Hay mucha gente, pero mucha gente de verdad. Hay muchos jóvenes. Esto es lo que vale la pena resaltar. Aquí no está la lírica, ni estarán de etiquetas. Está así el pueblo de Sido, como viene a la Plaza de Mayo, escuchando a las abuelas de Plaza de Mayo precisamente a 35 años del golpe. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi sobrina tiene tres años. Tres años. ¿No dudaron en traerla? Digo, la quieren hacer para... No, para nada. Tengo que aprender mi chiquita, la historia y tener memoria. Nosotros la vamos a dejar. ¿Y vos cuántos años tenías en el golpe? Yo tengo 35 años, era una bebé. ¿Y por qué venís si no viviste o lo viviste de muy bebita? ¿Por qué hoy estás acá? Para no olvidar, para tener memoria, verdad y justicia. Porque fue una época muy nefasta y hay tres años desaparecidos. Y es para que nunca más vuelva a pasar. Muchas gracias, muy amable. Los testimonios son parecidos, los testimonios son de la gente. Esto es lo que sucede. La verdad y la justicia en nuestro país y en el continente. Y esto va a ser la piedra angular de este acto. Porque todavía hay mucho por hacer y luchar. Queremos convocar... Gracias, Fernando. Seguimos compartiendo desde aquí esta imagen impactante de la Plaza de Mayo con miles de personas participando de este Día Nacional de la Memoria por aquel golpe de Estado del 76. Recién, Juan, hablábamos de complicidades y solidaridades en relación a lo que ha sucedido con el golpe militar. Y el origen de la palabra la verdadera solidaridad es aquella que está llamada a impulsar los verdaderos vientos de cambio que favorezcan al desarrollo de los individuos y las naciones. Y está fundada principalmente en la igualdad que une a todas las personas. Esta igualdad es una derivación directa e innegable de la verdadera dignidad del ser humano que pertenece a la realidad intrínseca de la persona sin importar su raza, edad, sexo, credo, nacionalidad o partido. La solidaridad pues es justa y por lo tanto moralmente obligatoria en todos los casos aparte de aquellos en que la ley contempla y la hace jurídicamente obligatoria. Y ya pasaron muchos años por eso escuchábamos recién Raúl a Tati Almeida pidiendo la desclasificación le pedía a la Presidenta de la Nación de documentos. Exactamente. ¿Qué nos falta conocer? De todos los documentos de la época de la dictadura y me parece que este es un dato que en las próximas horas próximos días puede llegar a convertirse en una noticia importante. Lo que están pidiendo abuelas y madres es conocer toda la documentación que seguramente va a provocar muchísima resistencia de que se abran estos documentos para saber todo aquello que quedó registrado, todo aquello que tiene que ver con la acción de la dictadura. Sabemos, se sospecha que muchos de los hechos que fueron provocados dentro de este plan de represión han quedado inscriptos en alguno de estos documentos. Bueno, esto es parte de la investigación de no perder la memoria, de conocer a fondo qué es lo que pasó en esos años negros de la historia. Esto es lo que están reclamando abuelas y madres y me parece que este va a ser un tema seguramente en debate así como va a haber mucha resistencia que esto suceda de parte no solo de los organismos de derechos humanos sino todos aquellos que se están manifestando a favor de la verdad. Está hablando en este momento Tati Almeida en el escenario principal aquí en la Plaza de Mayo. Vamos a escuchar sus palabras. abuelas y abuelas y abuelas de Plaza de Mayo el promotor de muchas de las victorias logradas en el campo de los derechos humanos por eso desde esta histórica plaza no podemos más que decirte gracias gracias compañeros nuestros Kirchner fuerza compañera Cristina Néstor Néstor no se cumplió Néstor vive en el pueblo a la paz de Dios a la luz Néstor no se cumplió Néstor no se cumplió Néstor vive en el pueblo a la paz de Dios a la luz consolidar un país con memoria verdad y justicia significa garantizar el acceso de toda la población a la salud la educación el trabajo la vivienda a una vida digna y feliz si hemos podido llegar juntos a 35 años del golpe de estado cívico militar a este momento histórico donde la impunidad comienza a desaparecer cuánto más podremos lograr con un pueblo movilizado que lucha y se compromete con cada una de las banderas que levantaron los desaparecidos y que hoy nos comprometemos a consolidar y defender sepan entonces que tienen el abrazo de las madres abuelas familiares hijos y hermanos y la invitación a arrimarse a empezar a hacerse cargo de la historia y ser protagonistas de nuestro futuro ahora los invito a todos a esta juventud maravillosa que es producto porque a Néstor no lo enterramos lo sembramos y ahí está el fruto vamos ¡esto no se murió! ¡Vamos a gritar, chicos, con toda nuestra fuerza, desde las vísceras! ¡30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Así termina el discurso de Tati Almeida, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, una de las primeras 14 madres que dieron aquella primera ronda en el año 1977, que después fue creciendo ese grupo de 14 madres hasta completar esas rondas de los jueves que, bueno, fueron incluso conocidas en todo el mundo con ese reclamo que hicieron valientemente en aquellos momentos. Así es, allí donde está la pirámide de la Plaza de Mayo, donde en este instante está repleta de gente saludando a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo y recordando el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, podríamos decir que 35 años después desde un lugar bastante diferente. Vamos ahora a comunicarnos con Bartolota, Juan Carlos Bartolota, que está allí en el medio de la gente. Esta parte de la Plaza de Mayo, la cual los organismos, como usted bien señalaba, las madres, hijos, han tenido tanto protagonismo durante estos años, los 35 años de lucha, bueno, hoy ha tenido esta particularidad que, para cerrar, decía, y lo reitero, ha tenido que ver con la cantidad de gente, con la cantidad de participación de jóvenes en el día de hoy, en este Día Nacional de la Memoria de la Justicia y la Verdad, que se conmemora y, si me permiten la palabra, se celebra, porque se celebra con alegría el poder recordar a los 30.000 detenidos desaparecidos, a lo que ha sido la lucha por los derechos humanos en nuestro país, en este acto central en la Plaza de Mayo. Muy bien, escuchamos ahora, Fernando Alonso. Prácticamente, para cerrar, con toda la galavía y todo lo que despertó el discurso de las abuelas y de las madres, línea fundadora de Plaza de Mayo, aquí, en este documento, mucho para analizar, mucho para decir, indudablemente, y el recuerdo de la cantidad de gente que ha llegado hoy acá. Claro que sí, como decíamos antes, como decía la gente, acá no está la lírica, acá no hay etiqueta, acá está el pueblo, recordando lo que fue 35 años atrás, la noche más negra de la República Argentina, y aquí, desde la televisión pública, seguiremos transmitiendo, porque el acto no ha terminado y porque, indudablemente, toda esta gente va a estar aquí. Esta fue una emisión especial de Visión 7 y, por supuesto, estuvimos en vivo para todo el país, desde el centro, desde el corazón, desde la Plaza de Mayo, casi tocando la pirámide de Mayo, donde 1.700 veces estas mujeres dieron la vuelta para pedir por sus hijos. Y hoy lo reivindican. Ustedes. Bien, gracias, Fernando. Estamos todos participando de esta fiesta, que es una fiesta también de la democracia, este sistema de gobierno que nos permite expresarnos con libertad, que incluye, que genera inclusión social, económica y también política, con libertad de pensamiento, de expresión para todos, sin autocensura, con mentes libres que puedan decir lo que sienten, respetando también al otro. Y un día nacional de la memoria, donde la televisión pública también brindó una mirada sobre los distintos aspectos que hicieron a ese golpe de Estado cívico, militar, los preparativos previos y lo que todavía queda pendiente, las asignaturas pendientes para resolver y tener una mejor democracia. Así es. Bueno, el sonido de la fiesta sube y sube, así que nosotros vamos a abandonar esta transmisión por un ratito nada más. Ahora van a estar 6, 7 y 8, que seguramente también van a transmitir lo que pase aquí en la plaza. Y luego Visión 7 continuará mostrándoles a ustedes todo lo que ocurra. Muchas gracias. Gracias.